Música Desde 1927, año de creación del Teatro Municipal, la ciudad Santiago de Cali, ubicada en el suroccidente colombiano, se ha considerado como una ciudad que fomenta la cultura. Jorge Saax, Jovita Feijoi, Piper Pimienta, Andrés Caicedo y entre muchos más, han sido grandes constructores de la Cali, que hoy en día es considerada como epicentro cultural. Hola, me encuentro con Carlos Mario Recio, él es el coordinador del Archivo Histórico de Cali y nos va a contar de qué trata ese proyecto. Bueno, el Archivo Histórico de Santiago de Cali es una dependencia de la Secretaría de Cultura y Turismo, sitio donde nos encontramos, Centro Cultural de Cali, para ser más específicos, nosotros somos los encargados de custodiar, salvaguardar, proteger y difundir el patrimonio documental de nuestra ciudad que data desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. El concepto de cultura que se maneja es muy restringido, ¿no? Por lo general la gente maneja que el concepto de cultura es en los shows, el evento, la tarima, el gran espectáculo y esas nociones, digamos, que se tienen que revalorar. Es decir, la cultura es un concepto mucho más amplio que abarca, por ejemplo, la protección de los acervos documentales, de la memoria. Eso es cultura, eso es cultura y es fundamental. Pero dentro de, digamos, la ciudadanía que reconoce como cultura también eso, y eso hace que se invisibilicen otros procesos. Existen diferentes organizaciones que tienen la labor de fomentar los espacios culturales, como por ejemplo, la Secretaría de Cultura e Industrias Culturales, la cual busca la integración social y el encuentro de identidades. Hola, me encuentro con Julio César Alonso, él es el director del Centro de Investigación de Economía y Finanza de la Universidad ICESI y nos va a contar un poco de qué se trata el proyecto de Industrias Culturales de Cali. Básicamente la idea es potencializar las industrias culturales como motor del desarrollo de la ciudad de Cali. El proyecto apoya iniciativas de jóvenes que quieran crear empresas que estén en el sector cultural. Es muy importante mencionar que las industrias culturales se caracterizan por ser una de esas industrias que uno no necesita tener mucho dinero para arrancar. A diferencia de la industria tradicional, uno necesita maquinaria, dinero, recursos para arrancar. Lo importante en las industrias culturales es el talento y afortunadamente el talento está bien distribuido en la sociedad. Cali ya está programada, la agenda cultural para todo el año ya está lista y tú tienes que ser parte de esta. Para todas las edades y para todos los gustos, nuestra ciudad te saca de la rutina y te invita a realizar diferentes actividades. Hola, me encuentro con Luis Alberto Sevillano, él hace parte del equipo de fomento de la Secretaría de Cultura y queremos saber cuáles fueron los elementos claves para realizar la agenda cultural de este año 2012. Cali es una ciudad que ha sido históricamente de paso, que permite que muchas culturas convivan aquí con mucho respeto y crezcan de la misma manera. Por tal razón nuestra agenda muestra una Cali intercultural en donde tienen cabida los afrodescendientes, los indígenas, las poblaciones del Cauca, del Nariño, del interior, del eje cafetero. Sencillamente los esperamos a todos, lo pueden ver a través de la página de la Alcaldía, www.cali.gov.co, nuestra agenda cultural que la repartimos totalmente gratis aquí en la recepción de la Secretaría de Cultura y por supuesto por medios tan importantes como este. Luis Alberto, muchísimas gracias y bueno ya nos fuimos a dar cuenta que cultura es lo que hay para Cali. Soy Vanessa Serna para Cultura TV. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. Como las cosas típicas de acá, eso es como lo que destaca más a Cali. La cultura de la gente. San Antonio. La amabilidad de la gente y la hospitalidad. La cultura, la gente, el baile, las personalidades. Como te digo, o sea que no es de la sociedad sino de otros eventos. El teatro, la danza. La salsa, no. La alegría de las personas cuando vienen acá, pues no sé lo calurosos que son. Sobre todo la danza en salsa ballet. Las obras de teatro que hacen en la tertulia, en el teatrino o en Univalle. Síguenos en Facebook como Cultura, en el Twitter como arroba cultura-tv, en nuestro canal de YouTube como Programa Cultura. Y recuerda, Cali, la sucursal del cielo, donde las mujeres son como las flores y el viento huele a salsiferia, también es cultura. Un producto GESCOM.